Hoy me hablas Pa' decirme que nunca me olvidaste Y que me amas Disimulas porque otros planes no te resultaron Y sé bien que es que no te fue muy bien En otras camas No te odio Mucho menos me alegro de lo mal que le has pasado Pero no te me vuelvas a acercar, no tiene caso Porque no quiero verte nunca más, lo tengo claro Te perdono Si las lágrimas vuelven desde el suelo hasta mis ojos El día que se me pase que por ti pase de todo Te perdono Cuando vuelvas a sentir aquel amor que sepultaste Cuando borres del mundo todo aquel a quien besaste Si yo te perdono Cuando veas que a tus ojos salen lágrimas de sangre Ese día te perdono No es mi culpa Sepultaste mi amor que sepultaste mi amor Te perdono Te perdono Te perdono Te perdono Cuando veas que te perdono Cuando veas que a tus ojos salen lágrimas de sangre Ese día te perdono Ese día te perdono Te perdono Te perdono Te perdono